En la época tomábamos cerveza en el sol Un día normal, en este país una canción de hace 20 años Es hoy Jubilados en la calle Protestando por su honor Maestros mal pagos Es el país de hoy Políticos corruptos Que se quedan con los muertos Es la Argentina En un día normal Todo está bien, todo está mal Solo es un día normal Todo está bien, todo está mal Todo es un día normal Me levanto a la mañana Y ahora yo me pongo a mirar Se creen que soy idiota Se cae estabilidad El presidente está con sexo Mañana no se derrumba Mañana no se derrumba la nación No se derrumba la nación Los medios están pendientes No se derrumba la nación 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 Todo está bien, todo está mal, solo es un día normal ¡Suscríbete al canal!